muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de cómo ser un dios vamos a ver si nuestra civilización consigue sobrevivir teniéndonos a nosotros como dios recordando un poco lo último que habíamos hecho estamos intentando mejorar el comedor vale para poder almacenar aquí más comidita y rellenar el almacén vale de elementos que parece que no lo hacen por sí solo parece que tenemos aquí una misión de uno de nuestros nuggets a ver qué nos dice y si nuestra familia está destruida nuestro pequeñín y un balco estaba jugando fuera hace un momento normalmente le vigilo pero me distrae me ha distraído el lagarto del vecino porque no para de ladrar todo el día lo cambia en otro patio cuando volve a mirar y un balco no estaba uno de los mensajeros dice que lo vio perseguir mariposas hacia el bosque ahí hay lobos tenemos que encontrar a un balco y devolverlo al epicentro antes de que se cruce con algo que lo considero aperitivo y acabe con él vamos parque cupido y dos creyentes vale para hacia el bosque a ver pero este o no voy a estar un poco lejos no porque si no pero aquí este no aquí está hay un balco vale telequinesis no hombre pero tú no el chiquillo lo tengo lo tengo lo tengo quería que le gustaba volar parece ser que me equivocaba a ver si no lo vamos a reventar ahora despacito despacito ahí bloqueado parque cupido go y recibimos dos creyentes vale bien 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 vamos a ver qué es eso del parque cupido ahora pero primero tenemos aquí un problema de agua tenemos aquí un problema de agua bastante tocho al final esto no se nos construyó en la bomba de agua y no estamos teniendo no teníamos suficiente agua y aquí hasta que le pasa tiene hambre pero aquí hay comida come mijo a lo mejor que es eso del parque cupido ah me acabo de fijar que sale aquí una bolita debajo no sé si esto salía antes ahora tenemos refinería de piedra la forma de piedra es el ladrillo produce ladrillo produce tablones vale ha habido una actualización del juego gente o sea que igual hay cosas hay cosas nuevas vale algunos bugs algunas cosas baña de casa torre meteorología hasta allá lo tengo callejon rústico mirad un parque muy pequeño reduce la polución del planeta aumenta la felicidad y reduce el crimen parque cupido aumenta la felicidad vale este aumenta la felicidad en dos pero para eso necesitamos primero la la refinería vale pues las refinerías deberían estar al lado de al lado del almacén ¿no? a ver pasa que es tochísimo esto ¿no? por aquí los ladrillos son increíblemente útiles mandar mensajes para construir y mandar mensajes a través de las ventanas las cosas ahora sí salen los subtítulos o sea que efectivamente había ahí un bug había ahí un bug que lo han corregido por suerte yo entiendo que esto de los caminos gente es para cuando tengas ya carretera que tengas ahí como como huecos el hueco libre ¿sabes? para que le puedan circular por tu ciudad como para ir dándole forma ¿sabes? vale tenemos comida tenemos como veis tenemos bastantes recursos pero les cuesta llevarlos a los edificios así que vamos a darle caña a rellenarles los almacenes ¿vale? con esta con esta siguiente mejora ya terminamos podemos mejorar el comedor quiero ver que fue el último que mejoré porque me lo perdí ¿eh? aquí tenemos la atmósfera también vamos a tener que controlar el clima del planeta ¿no? es la polución el agua que hemos consumido los árboles que hay he construido residencial hay un creyente nuevo la verdad es que no sé que fue lo que investigué ¿cuál sería lo de las herramientas? ahora vamos a investigar esto que es instantáneo y luego podemos esto no nos da tenemos los cebos desilio de cocina ayuntamiento desbloquea el ministerio de alimentación ¿vale? yo creo que iría por el por el del agua primero ¿vale? a ver como funciona eso de los ministerios recordad que aquí se nos van a ir desbloqueando ministerios intentando que vamos a poder pues configurar un poco como queremos que se lleven las cosas ¿vale? aquí tenemos una granja también que está casi preparada vale pues vamos a darle calle a a todas estas cosas vamos a echarles una mano para que las vayan construyendo gente vale está casi construido minería de madera la torre de meteorología también seguramente es importante me veo que acabo de ver un hechizo que parecía como de cambio de clima cambio de estación eran por 400 ¡buah! tenemos 20 estamos en la mierda reforestación cuando el planeta empiece a aparecer menos verde considera plantar algunos árboles tu mismo efecto de goteo para provocar lluvia ok está guay que puedas interactuar así ¿no? los bichillos a ver si encuentro un puesto de piedra aquí vamos a mandarle otra otra telequinesis creo que eran unos 15 de madera vale ya no me da más vale vamos a irlos ayudando así gente no sé velocidad del viento horno de leña puedes mejorar los edificios ah pero necesitamos ladrillos necesitamos ladrillos y tablones pero estamos bastante por detrás estamos yendo bastante por detrás de lo que deberíamos seguramente vamos a darle un poquito de velocidad vamos a mejorar también el tema del agua creo que todo esto habría que irlo mejorando pero como veis necesitamos que los puppets se vayan reproduciendo los puppets los nuggets ha llegado la primavera la reproducción está en el aire dice vale este vuelve a estar aquí pescando tenemos aquí la bomba de agua vamos a priorizar esta bomba de agua le tenemos otra misión a ver he sido demasiado entusiasta con los aceites de cocina utiliza el poder de creador de efecto goteo por encima del edificio para extinguirlo recibe tres clientes y el poder de creador de fuego cuidado nos quema esto donde está ayuda a elu ah coño está aquí vale vale espérate goteo ¿no? se nos ha muerto uno mira como llueve se rellenan los almacenes con eso podemos rellenar el agua los nuggets acá no pueden enfermar si no enterramos a los a los muertos ¿no? ahora y donde está el nugget que se murió el cementerio no lo teníamos hecho todavía ¿no? alerta a alta temperatura peligroso aumento de la temperatura en el planeta los nuggets están expuestos debido a su edad se nos ha muerto este señor ¿eh? y como lo entierro gente siento que lo tengo que mandar al espacio ¿o qué? eh no ah también podemos coger agua ah vale interesante vale vamos a empezar a subir la temperatura parece y el cementerio ¿dónde está? el cementerio está en camino bueno esperemos que no se nos enfermen ¿no? vale esto está avanzando necesitamos meterles aquí caña aquí necesitamos piedra vamos a ganar más creyentes polución es decir la polución de tu planeta que resulta de la toxicidad natural y de los edificios que contribuyen a la polución como las fábricas una polución alta puede ser desastrosa tendrás que equilibrarlo con estructuras de monitorización y parques parques y filtros de aire observa los niveles de polución proporciona los edificios al pasar el ratón por cada edificio de construcción ¿vale? vale bueno esto ya lo hemos visto te vas a ganar más creyentes la construcción ha sido terminada la de la refinería vamos a pillar aquí unas cuantas piedras había o comida ¿qué le falta? piedra vale puesto y unos arbolitos y unas piedras podemos usar este vale mucha diferencia de cómo se ve en primavera a cómo se ve en invierno ¿eh? invierno se ve un carajo vale ahí los hemos podido ir ayudando ¿y aquí qué pasa? vale no tenemos a nadie tampoco tenemos mucha gente libre ¿no? pasador, médico pescador tenemos tres trabajadores ingenieros yo creo que hagan falta varios yo creo que hagan falta varios por ahora al menos yo pondría aquí a la a la roca ¿no? amigo la roca venga mira mira que cantidad de de trabajadores podéis poner ¿eh? wow se nos ha muerto el alcalde ¿eh? hostia GG el gobernador vaya putada me parece que se me está poniendo enfermo voy a comprobar la felicidad no veo nada de la felicidad gente vale ya tenemos la siguiente bomba de agua eso está bien agua putada la almacena 16 ahí va subiendo ¿eh? yo creo que con estas dos deberíamos deberíamos ser capaces de de sobrevivir ¿eh? vamos a intentar lanzar algún cupido más ahí es nuestro chamanito ¿eh? haciendo los brebajes no tiene muy buena pinta el el caldero ese yo no me tomaría esa medicina la verdad prevenir enfermedades traed vuestros muertos si dejas a los nuggets muertos tal cual por el suelo podrían causar enfermedades construir cementerios ayudará a los nuggets muertos descansen correctamente si no te importa meter las manos en la masa también puedes mover los cuerpos con tus poderes o enterrarlos directamente aunque no sea la forma más eficaz lanzar nuggets muertos al espacio de una forma divertida libere el estrés a ver eso es lo que he intentado hacer gente pero no me no me ha dejado ¿eh? vale podemos pegarle fuego ahora a cosas reforestación yo entiendo que es la telequinesis ¿no? pero no lo vi ¿eh? ahora a ver a ver y como lo podemos lanzar al espacio oh hostia hemos tirado ahí al puto vacío ¿no? por ahí se nos ha quedado a ver había había otro cadáver creo que estaba aquí ¿no? aquí mirad ahí tiene que salir la silueta se nos ha muerto la roca no gente me cago en la puta ¿lo habéis visto? ha salido disparado no se nos ha muerto la roca gente uno de los más antiguos bueno el uno de los primeros niños ¿no? que le tuvimos que poner nombre a ver ahí ya está ya está el cementerio en investigación ya no vamos a tener que hacer esta salvajada ¿no? a ver depósito de inoptanio parece hacer honor a su nombre estudios sobre el inoptanio después de contemplar esos grandes y torpes depósitos de inoptanio que sobresalen del suelo un valiente nugget con una pala ha ideado por fin una forma de extraerlo hostia está más raro ¿no? hay un meteorito ¿eh? ¿y qué hay aquí? ojo el cielo se cae estos meteoritos objetos son un regalo una maldición abrirlos arriesgados pero podrían encontrar conocimientos de gran valor eh mirad gente a ver cómo volvemos a casa aquí ¿no? a ver ¿cómo lo abro? abrir abrir la caja mística sin investigar algo completo podría cargar consecuencias ah vale esto hay que investigarlo ok ojo acaba de entrar en la atmósfera utiliza el poder del creador un ovni mercado negro progreso en construcción dice vamos a poder comerciar con los extraterrestres no son ninguna amenaza no son ninguna amenaza metrópolis ayudando un grupo de foodies ambulantes nos ha robado los suministros de comida pretendieron ser turistas que no entendían nuestro idioma y luego se comieron casi todo lo que teníamos y lo que es aún peor pintaron en roca todas las comidas antes de desampar así que todos se han enfriado qué desperdicio qué vamos a hacer me temo que nuestras formas refinadas y educadas nos han perjudicado por favor si pudieras enviarnos algo de comida estaríamos eternamente agradecidos ah que quieren que le enviemos comida gente vale pero y dónde está esto a cómo le envío comida tiempo restante tres votos creo que tiene que decidir a nuestra civilización ¿no? sigo yo cada cultivo tiene un bioma preferido dale pausa gente porque están pasando muchas cosas nuevas selecciona solo los cultivos que coincidan con el bioma en el que está construida la granja para evitar malgazar agua los cultivos comienzan el ciclo de crecimiento en la primavera la ausencia de un granjero que cuide los cultivos durante un periodo de tiempo largo resultará que estos se quedaran secos puedes usar el poder de la kinesis para atraer tipos de cultivos sin descubrir a la granja gente este juego tiene demasiadas cosas el problema es lo que os digo no tenemos nuggets libres o tenemos tres pero está mal los vamos a asignar aquí tenemos todos los cultivos que hay vamos a empezar por el básico por ahora gente no nos vamos a rayar vamos a pillar uno de estos también necesitamos asignar aquí uno a los tablones asignar nuggets por favor todavía no se nos ha hecho ni un ladrillo está bastante lento esto a lo mejor que nos cuentan esto mercado negro surgió tras el accidente de un ovni este misterioso centro es donde las especies alienígenas comercian con recursos a cambio de puntos de poder de creador nuggets o desatar desastres sobre el planeta navega por el mercado para encontrar recursos esenciales o realizar pedidos comerciar con el mismo comerciante aumentará tu relación lo que se traducirá en precio más bajo acelera la entrega cuando llegue haz clic en comerciar utiliza notificar pedir y pedir para madera y piedra y esto que es entregando productos raro cataratas del niágara raro frasco botellas de vidrio pero esto es lo que me da entiendo que si ¿no? templo de ching tai esto me da 20 piedras y aquí tenemos que sacrificar gente para que nos den madera ¿estás locos o qué? vamos a pillar aquí comida comida yo creo que no es un problema aumentar velocidad vale nos ha sumado la piedra ok pues más cosas gente descubrimiento culinario hemos estado cultivando lo mismo y otra vez ya basta aburre no puedes hacer una ensalada de frutas cuando tienes solo un tipo de fruta y tanta fruta sangriarrea hace que la gente surte efectos secundarios dice tiene que haber otro tipo de cultivos que podamos que podamos probar recoge y deja caer nuevos tipos de cultivo en la granja parque bastión próspero hierbas y comida vale entiendo que habrá que pillar habrá que buscar ramitas de estas esto es lo que ya tenemos ¿no? fruta mambro fruta mambro es la que ya tenemos ¿vale? manzana cristalina vale pues este pillamos y lo soltamos let's go pisi pisi ¿no? pisi pisi vale el agua parece que la tenemos estable yo montaría otro depósito yo montaría otro depósito porque por aquí ¿no? 25 grados wow tremendo calor ¿no? ¿por qué no estamos produciendo tablas? ni ladrillo esto va lentísimo almacenamiento de recursos excedentes esto va lentísimo gente vale eh ay aquí tampoco tenemos a nadie la torre de meteorología desbloquea el calendario de estaciones también permite predecir desastres naturales como tornados o vendavales antes de que ocurran pero es que tenemos aquí a la gente todo el mundo ocupado tenemos dos ingenieros otra vez que no quiero tener dos ingenieros no creo que sea necesario posibilización posibilización hacia el de cleaning no por mi aceptamos tenemos comida de sobra tío comida cocina en total 14 nada más esto se está investigando así ¿no? si mirad la superficie de la caja tiene inscripciones misteriosas que guay que tenga este tipo de eventos ¿no? no sé si crear otro comedor gente me gustaría mejorar esto pero es que va lentísimo están empezando a producir ahora los primeros tablones ya no tenemos ningún ya no tenemos poder ahora tenemos lo del agua vamos a crear el ministerio de agricultura desbloquear el cementerio premedieval para mejorarlo ¿no? no hemos construido tampoco el cementerio vamos a pillar la escuela desbloquear los apellidos agua hervida entretenimiento desbloquear los negocios locales desbloquear la ropa y accesorios más una capacidad de agua potable ¿cómo vamos a ir con esto de la ropa? aquí tenemos las hierbas para para el chamán también esto también lo podemos mejorar ya ahora hay que darle más caña al tema del refinamiento ¿no? el problema es que no puedo hacer nuggets mirad aquí tenemos ahora las temperaturas previstas aquí va a llegar la congelación vamos a ver si puedo ayudar a que esto se haga rápido vamos a priorizar esto para poder tener agua en el invierno vale pues muchas cositas creo que podemos ayudarlo ¿por qué no? también pegarle fuego sería divertido ¿no? aquí hay algún cultivo más distinto bueno es eso entiendo que no podemos mezclar cosas por ahora ¿no? aunque lo suyo es tener varias para cuando llegue el invierno ¿no? esta por ejemplo ¿qué es? vamos a ver cristaliz no chuta lo que tenemos ahora esta moradita también es nueva ¿no? chuta sangría real sí es la que nombró en el texto pero yo no la vi desbloqueada vale pues muy bien ¿no? vamos bien vamos a darle un poquito de aceleración necesitamos que crezca esto necesitamos más población voy a echar un vistazo por ahí no he encontrado el mineral raro este me gustaría ver dónde está la otra civilización también filtros de planeta salud hambre educación ah vale aquí vamos a ver varias cosas ahora lo miramos esto quiero ver un poco cómo está la felicidad de la gente mirad a la metrópoli mirad a los nuggets van con capucha metrópolis neutral ¿por qué van con capucha ellos? aquí tienen como un escudo ¿no? de la parra qué guapo ¿no? vale se nos han casado uno ya ven al otoño porque ha sido siempre el nombre estamos entrando en el otoño dice ok me gustaría lo dicho mejorar esto ahora conseguirá mejorar los edificios empieza a verse algo feo 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 serás tú cabrón el cementerio gente se me va la perola cementerio reduce la felicidad vamos a dejarlo un poquito apartado ya tenemos otro depósito llenando de agua perfecto ¿qué más cosas? quería mirar lo de los filtros salud hambre bastante hambre creo que igual plantar otro comedor no es tontería pasa que se requiere meter a otro cocina cocina un poquito de sed son todos incultos durabilidad no nos hacen falta dos ingenieros las infectadas pero como veo la felicidad me gustaría ver la felicidad tenemos el templo te indica cómo se sienten tus nagues en cada de ti tiene muchos efectos en la civilización lo más evidente es la eficiencia de los métodos pero si debe rellenar siendo los puntos cantidad de puntos por nagues sacrificados podemos ser en plan un dios super chungo podemos igual meter aquí uno de los del templo temporalmente para un poquito de prioridad esto vamos a acabar de mejorar el comedor y luego mejoramos lo de pesca o a esto va por acre llena el aire a tu alrededor tus nagues escuchan ruidos cuando algo cambia de posición en la caja gana las tres recompensas de la caja las malas incluidas un vapor acre uff no sé no sé qué coño es eso a ver si se nos va a morir aquí la peña vamos a abrirlo hostia rosa del desierto pieza de plano tras estudiar este fragmento vale no he conseguido leer lo que ponía ¿qué ha venido de esto? gas madera ah le hemos dado un depósito de comida gas se va a quedar aquí pues bastante tiempo los objetos que han caído del espacio contenían fragmentos de plano que desbloquean las estructuras coleccionar todos los fragmentos revelará su secreto mira este está pintando está pintando el logo de la empresa del juego cocinero está descansando vamos a llamarlo el caso tremendo pintor vale 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 gente vale hemos investigado unas cuantas cositas ¿qué es lo que he investigado? debería que darse un historial también sobre eso ya tenemos un montón de madera ahora no he visto que hemos investigado vale pero edificios nuevos aquí no me salen me gustaría plantar un parque por ver por ver si les mejora un poquito un poquito el ánimo aunque no sé cómo están no sé no sé uno de estos pasa que requiere ladrillo parece un buen lugar para un picnic exactamente haberlo plantado aquí a ver elecciones reducción de coste de materiales voy a ir los náger para que voten a este candidato vale podemos influir enfoque religioso perdón una menor cantidad de materiales incrementa el deterioro de los edificios filtrado de agua filtrado de agua gratis en cada casa más 25 velocidades de relleno los edificios de agua se deterioran en el doble de rápido los nágeres se centran más en la religión producción de puntos de creador más 15% pero investigamos más lento voy a coger este me interesa lo de los puntos solicitudes pagadas metrópolis alegra al haber recibido los recursos vale muy bien al final hemos tirado por el sigue vale se nos han cazado otros otros nuggets vale este ya empieza a rodar tenemos cuatro trabajadores libres tenemos aquí lo del ministerio del agua este ministerio colocará automáticamente edificios de generación de agua según las necesidades mirad claro o sea que nos vamos a ir olvidando de eso hostia pues está interesante lo de los ministerios entonces pues si muy interesante eso de los ministerios y si vamos creando los ministerios de cada cosa nos vamos olvidando de ciertas gestiones a rejuntar se ha llegado el invierno vale hay que quitar al pescador de aquí yo creo que en principio lo hace solo pero como no estoy seguro pero mirad aquí está está a puntito ya vamos a darle prioridad a esto desbloquearemos más lugares para comer entiendo desbloquea más ranuras al investigar delicates en procesamiento automático yo creo que vamos a necesitar otro comedor somos ya 20 personas y veo pocos puestos de comida y caso no estaba echándose la siesta ha tirado la toalla vital por así decirlo gracias a la edad F en el chat se nos ha muerto nuestro pintor gente el señor picasso ahora están haciendo aquí más chiquillos alarma ataque de lobos inminentes los hambrientos han salido de casa será mejor ocultarse viene un lobo pochillo ahí pero eso lo vamos a reventar enseguida prioridades esto está ya mejorándose lo he dicho voy a construir otro otro comedor bueno yo creo que aquí en la vista esta a ver más o menos hay un par de ellos con hambre alta yo creo que sí que va a ir tocando un comedor gente la azúa nuevo líder nueva ley en vigor vale se ha reducido el coste de materiales no ah coño si tenemos lo de la felicidad aquí que soy retrasado tenemos aquí la felicidad gente información del crimen están súper contentos por ahora yo creo que esto se va a ir poniendo difícil lo de la felicidad más adelante seguramente granja comedor vamos a montar otro comedor por aquí a ver si me cabe aquí aquí este hueco que está un poquito justo para plantar cualquier cosa igual me cargo este depósito y ponemos otra cosa ahí bueno vamos a plantar por aquí el cementerio está casi listo también vamos a darle un puntito aquí de velocidad ya tenemos dos huecos de investigación tema de poleas creo que voy a investigar ya la educación prácticas funerarias una renera al trabajador espacios de tumba no creo que nos haga falta más espacio la verdad torre defensiva defienden de todo tipo de depredadores venga es una torre defensiva y nada gente aquí vamos con nuestra pequeña civilización poquito a poco ya sabéis acordaos de apoyar los vídeos con un buen like comedor ya está en pie vale ya está mejorado vale pues espero que ahora se pueda se puedan almacenar más vamos a poner aquí a otro trabajar voy a almacenar más comidita aquí entiendo que los van a ir despachando más rápido ah mirad vale tiene más tiene más desbloqueos vale perfecto cuando hay nieve no se ve nada aquí vamos a poner a otro esto que es madera fallecido esto tiene un hueco tienen huecos limitados cuando la piel está activa se quemarán los cuerpos en vez de enterrarlos siempre que haya madera ok vamos aquí a nuestros nuggets cocinando ahí con su hornito ya de de piedra y demás vea se ve bastante mal cuando está en la nieve lo que tengo que conseguir es que se sigan reproduciendo hemos desbloqueado el tornado aspecto de goteo reforestación rayito nunca ha asustado a nadie a ver vamos aquí a enamorar gente vale automáticamente formar una familia y a esta con este siendo que este es chico es chica vale pero hay como mucha gente que no tiene una familia todavía venga venga pues vamos a vamos a irlos emparejando vale muy bien vamos a de aquí se van a montar aquí un par de casitas al montar la familia directamente reconstruyeron una casa para para ellos vamos a echarle una mano con la telequinesis y el otro comedor donde lo había plantado gente aquí este comedor ah ya directamente es tier 2 uuuh liada eso es liada vamos a necesitar bastantes ladrillos el almacén este está vacío los almacenes no funcionan no funcionan demasiado bien algo que lo tengamos que llenar nosotros no acabo yo de verle mucho la gracia a petárselo ahí a ver poniéndole las piedritas al lado los ayudamos un poco ¿sabes? ahí pillamos todo esto y al almacén let's go ahora tenemos nuevos creyentes y el hierro se ha derretido la tomática antes se ponen a pescar vale pues vamos a vamos a intentar mejorar esto yo creo un poquito más de comidita no viene mal ah no me he fijado en la granja almacenamiento de comida cruda bastante almacenamiento ¿no? botánica pues eso está aquí de arriba vale veis aquí con la educación vamos a desbloquear las distintas ramas para ir mejorando ¿no? desbloqueamos el búnker desbloquear los apellidos comida en grupo ok biología vamos a desbloquear la minería mina de gas matemática vamos a ir para la biología ¿no? capacidad de hierba tasa de curación tiempo de reparación tiempo de preparación de medicinas perdón para irnos hacia la agricultura ¿no? un poquito el siguiente paso de la civilización ¿no? vale no tenemos mucha energía tenemos aquí el parque todavía en construcción esta gente está currando tenemos un solo trabajador suelto o sea que vamos a dejar vamos a dejar que vayan ahí un poquito a su bola por ahora vamos a ver si encontramos otro meteorito alguna alguna cosa más por aquí mirad aquí hay uno aquí hay un señor meteorito quiero probarlo de los desastres naturales y eso a lanzar tornados y cosas de esas sobre todo en la esta bomba de agua nunca se terminó ¿no? en la civilización está vecina ¿sabes? vale acabas de ganar más creyentes oh ¿cómo va el templo? la gente me quiere pero no del todo me gustaría saber también que en qué influye el templo no me queda claro si cuantos más oradores supongo que hará que tengamos más creyentes ¿no? siempre todo su personal ayudará a traer nuevos nuggets exacto pero nada todos nuestros nuggets son creyentes tenemos comida tenemos agua estamos consumiendo bastante agua a ver si encontramos algo más aquí está la civilización esta yo creo que el escudo es para que no los revientes bastante seguro bloqueado por dignidad enemiga mirad aquí hay otro dios protegiendo no puedo lanzarle cosas pero más adelante hay guerras y cosas estaría bastante guapo no veo ningún otro meteorito la fruta toda tocha malina saludable no sé si que no lo tenemos me puedo ir a casa si ok a ver esa granjita donde estaba la granjita aquí malina saludable desbloqueado cada año se plantará los mismos cultivos a menos que se especifique uno nuevo puedes cambiar el cultivo para el año que viene haciendo clic en cambiar cultivo ahora todos estos son de pradera es la cantidad de comida esto es el agua hierbas tenemos 27 todavía se nos ha muerto otro tisulo se nos ha muerto a ver este tarda 10 es mejor mejor ¿eh? pudibild acaba de comenzar su primera construcción dice quiero cambiarlo a este vale se va se va a cambiar es más rentable un nuevo vecino otra civilización aquí ¿eh? y a esto si les puedo tirar cosas parece que sí no tengo tanto un fueguito parece que el ambiente se está calentando aquí dice nadie muerto me temo que pasa algo raro con tisulo no no está de buenos ánimos que se diga estos días simplemente se dedica a sentarse cerca de mi chosa no sería mucho problema normalmente pero parece que hay un olor terrible por la zona ahora mi pareja me está obligando a tomarme un baño cada día y me empieza a pasar factura ninguna criatura del creador debería tener que bañarse tanto tras un poco de trabajo de detective y pinchar un rato con el palo he determinado que la culpa es de tisulo deberíamos habernos dado cuenta antes por favor llévatele de manera que su alma pueda descansar utiliza el poder para colocarlo en el cementerio en vez de eso utiliza el poder rejuvenecer para prevenir que infecte otros nuggets todo sin problema que huele creador sin embargo si que ha dejado un olor fuerte detrás me gusta también el humor que tiene el juego la hemos asustado vale nada misión cumplida 2 creyentes y 30 de madera y si la creyentes estamos al máximo ya para esta cajita la están investigando vamos a nuestras investigaciones si tengo algo nuevo creo que no hay un rústico parque de cupido bastión abundante un montón de felicidad vale nada nuevo vale pues lo dicho vamos a seguir mirando a ver si encontramos algún otro meteorito mirad aquí hay otro meteorito esto está bien que tú también tengas he construido un parque de cupido que también tengas cositas que hacer ¿no? y y la soltamos aquí podemos irlos ayudando de muchas maneras a ver si tiene algo interesante este señor y aquí compraría ya procesado ¿sabéis? tablones ladrillos ya he hecho pues vamos a plantar otra granja porque yo creo que necesitamos tener tener un cultivo de hierbas yo creo que sí no tengo en contra de estar dale como Dios nos trajo al mundo pero los nuggets han inventado la ropa dice pechuga de demonio vale tiene que ser en pradera pues vamos aquí el menú sería bastante mejorable yo creo que poniéndolo aquí a la izquierda mostrando los nombres acabas antes ¿no? granja vale aquí podemos plantar por aquí ahí perfecto madrita y piedra podemos ayudar un poquito más de madera y de piedra vale listo no sé si se dan un poquito de prisa vale con esto ya tenemos el agua también estabilizada ¿y aquí qué pasa? al comedor asignar otro trabajador ahora tenemos un montón de trabajadores vale pues vamos a asignar aquí mucha gente lo deberían estar haciendo solo vamos a ponerlo asignen al 90% de la peña ministerio de alimentación vale se va a encargar de gestionar la cabaña de cazadores la granja y los muelles de pesca vale para todo lo que es la colección de comida ¿no? y el tema de la ropa como el tipo de trampa trampa medianas trampas pequeñas ah que podemos plantar trampa ok tiene un montonazo de comida tampoco se ve porque esto llega al máximo y no lo mueven al almacén ¿no? aquí lo tenemos activado no sé si lo debería mover yo tal casi aquí se ven los productos que tenemos que guay ahora van vestiditos nuestros nuggets ahí van ahí van medio vestiditos creo que de comida vamos bien estaba pensando en subirlos a medio pero a cazar animales medios pero yo creo que ahora vamos bien ahora hemos desbloqueado petróleo cristal y gas tenemos aquí el gas creo que ya las cajitas esas las vamos a poder abrir a ver si encuentro otro meteorito y ya las abrimos vamos a ver que tenemos aquí la caja pesa igual hacia ring abrimos hemos pillado la caja se ha abierto y ven piezas de plano encuentro tablones 100 de piedra 50 tablones ha triunfado ¿no? 50 tablones metrópolis quiere comerciar ahora tenemos más trabajadores aquí libre vamos a lanzar un par de cupidos primero esto ocupa la protectora protege a tu civilización del desastre mirad vamos a desbloquear algún edificio nuevo la escuela mirad eleva el nivel de educación transformándonos en nuggets educados puntos de descubrimiento aquí pillamos puntos de descubrimiento esto reduce el crimen también esto lo podemos poner bueno lo puedo poner aquí en medio vamos a ponerlo aquí tenemos ladrillos y tablones a ver a ver que quieren comerciar debería habernos regalado un marcapáginas o algo así no lo pillo quieren 4 ladrillos por 18 de piedra no como se cancela no lo puedo cancelar no se ve se ve que no pues no vale tenemos el muelle pesca ya mejorado aquí está la cabañita de pesca ahora tiene dos barquitas que mono que más hemos desbloqueado torre defensiva protege de animales aliens y ataques de exiliados reduce el crimen reduce la felicidad vale creo que podemos dejar las plantadas la ¿qué pasa? está demasiado lejos la podemos plantar una por aquí torres defensivas protegen a tu civilización de animales y enemigos sin embargo tiene un alcance limitado necesitarás colocar varias vamos a poner unas cuantas ahora mismo no es que haya demasiadas amenazas pero por si acaso ¿no gente? vamos a poner por aquí por este lado donde está el cementerio creo que está demasiado lejos del edificio de reparación creo que bonito ese rojo vale creo que por ahora con eso vamos bien ¿no? ¿qué más tenemos? investigación uy nos hemos quedado sin cola aquí desbloquea el parque mediano desbloquea la ranja premedieval más una rana de trabajador vamos a ir con eso en la poleas yo creo que estaba bien no hace falta nada más cultura desbloquea los apellidos desbloquea los negocios locales más cinco años de vida de los nuggets vamos con esto parque mediano me da un poco igual vamos a ir desbloqueando esto todavía nos queda nos queda casi la mitad para llegar a la época medieval nos queda todavía un ratito de juego ¿cómo va la granja? por cierto priorizar necesitamos que construya más rápido vale hemos desbloqueado la biología que nos da el hospital premedieval tenemos el hospital y esto nos requiere hierro vamos a tardar un poquillo ahí vamos a ver si le podemos ir añadiendo aquí los recursos y al menos nos ayudamos con eso ¿viste que hace aquí? creo que veo espejismos de pavo y sándwiches de helado sándwiches de helado pero que pero que guarrada es esa nada gente esto pinta bastante bien me preocupa el tema de los almacenamientos y eso va un poco lentillo ese tema me quedan aquí almacenados si lo puedo llevar yo a ver este tema no es del todo automático almacen de producción lleno y que están haciendo ahora pero aquí podemos quitar de madera porque tenemos bastante tenemos bastante de lo que nos ha dado la nave no, he pillado agua no quería pillar agua voy a pillar esto 30 tablones vale ahora por lo menos pueden trabajar pasa que he quitado el agua de aquí igual le he liado no se puede seleccionar tan fácil esto vale 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 vamos a cambiar aquí la producción a hierbitas número de cultivos descubierto en el planeta 5 de 10 vale vale aquí podemos activar un poder de lluvia efectivamente como nos dice aquí porque tenemos esto un poco petado en la mierda quiero decir cuesta 40 esta mierda pero bueno vamos a darle caña aquí vale ahí se va llenando falta llevar los tablones estaría bien poder pillar igual se puede así a mano bueno no se que ha pasado he botado los tablones para ir por el piso nada tengo que dejarlos a ellos gente tengo que dejarlos a ellos que se gestionen porque vale siguiente alcalde seguridad sufren menos heridas presta más atención a la medicina pasa más tiempo en la escuela pero aumenta el número de heridas venga vamos a pillar este el de la escuela me interesa que se vayan educando no se en que influirá la verdad pero bueno lo descubriremos en siguientes episodios gente vamos a dejar el video por aquí ya sabéis apoyad los videos ahí con un buen like para saber que os está gustando esta serie yo voy a seguir grabando el tirón la verdad es que el juego me está flipando espero que a vosotros también así que voy a seguir grabando así que nada gente espero veros por aquí en el siguiente a ver como va avanzando nuestra civilización nos vemos en siguientes videos un saludo i